qué tal mi gente yo soy Gulliver y están viendo curiosidad prehistórica como ustedes ya saben el vídeo de los descubrimientos lo subo el primer viernes de cada mes pero en esta ocasión quise hacer una excepción hoy es el último día del mes de junio y para que no se esperen una semana más aquí les traigo los descubrimientos del mes de junio 2023 para que se queden hasta el final del vídeo porque la verdad se dieron a conocer noticias muy interesantes y bastante importantes y por favor dejen un buen like y suscríbanse si todavía no lo han hecho para que siga creciendo esta comunidad prehistórica ahora sí sin más que decir vamos con el vídeo antes de pasar de lleno con las noticias les quiero recordar que todos los saludos están casi al final del vídeo abajo en la descripción les dejaré la lista de reproducción de los descubrimientos del mes para que puedan ver las demás partes de esta serie y también les dejaré los links de los artículos donde saqué la información comenzando con las noticias del mes de junio paleontólogos encuentran y dan a conocer una nueva especie de dinosaurio iguanodontiano en américa del norte y ya ni su nombre hace referencia a ianus el dios romano de las transiciones los fósiles de este animal fueron encontrados en el año 2014 estos constan de un esqueleto parcial que incluye un cráneo desarticulado casi completo vértebras cervicales dorsales sacras y caudales costillas y arcos hemales cintura pectoral y pélvica parciales y el brazo y la pierna derechos y fue descrito y nombrado en este año la única especie que se conoce de este género es yani smith y este nuevo dinosaurio existió durante el periodo cretácico superior hace 95 millones de años aproximadamente en lo que hoy es eeuu como un dato curioso este dinosaurio estaba relacionado con los géneros que habitaron en australia y de hecho los paleontólogos propusieron que tenontosaurus pertenece también a este grupo ya veremos qué nos dicen en futuros estudios pero no cabe ni la menor duda que aún nos falta mucho por conocer de este grupo de dinosaurios los rarodontomorfos y su presencia en más continentes como el americano en estos últimos meses los espinosauridos han estado muy presentes en los descubrimientos de cada mes ya sea por el descubrimiento de nuevos géneros o restos que confirman su presencia en otras partes del mundo y en este mes se dio a conocer un nuevo estudio de un nuevo análisis de un diente de espinosaurido este fue encontrado en lo que hoy es inglaterra y lo más importante de este estudio es que nos confirma espinosauridos que aún no teníamos registro el espinosaurido más popular de inglaterra es baryonitz y también se conocen otros que están estrechamente emparentados con este como lo es cerato sucops y riparo venator pero este nuevo diente no lo pudieron agrupar con el género baryonitz por lo que esto nos quiere decir que pertenecía a un espinosaurido totalmente diferente esto nos dice que aún nos falta mucho por conocer de los espinosauridos que habitaron en gran bretaña ya que seguramente puede haber mucho más de lo que ya conocemos ya veremos en futuras publicaciones que nos dicen acerca de los espinosauridos de este lugar pero lo que no podemos negar es que inglaterra fue un punto clave para la evolución de estos particulares dinosaurios ahora vamos a pasar con un estudio bastante curioso muy interesante y a la vez perturbador muchos de nosotros conocemos altanistrofeos un reptil marino que existió durante el periodo triásico hace unos 242 millones de años aproximadamente y era un animal que llegaba a medir hasta los 6 metros de longitud y la mayor parte de su cuerpo era el cuello y muchos lo ubicamos gracias a monstruos marinos un especial de la serie caminando entre dinosaurios un animal que tal vez usaba su cuello para emboscar a presas pero este gran cuello tal vez le daba una gran debilidad según este nuevo estudio ya que se descubrió que los cuellos de dos especímenes de tanistrofeos fueron decapitados estos tienen marcas bastante claras de mordeduras lo que esto nos indica que fueron rotos y separados del cuerpo curiosamente la cabeza y el cuello de estos ejemplares están en perfecto estado y solamente el cuello termina de una manera abrupta lo que esto nos quiere decir que el depredador no le importaba mucho alimentarse de la cabeza y del cuello en cambio se centraba en las partes mucho más carnosas del resto del cuerpo por lo que esto nos quiere decir que los depredadores atacaban el cuello una parte vulnerable del tanistrofeos sin duda es un estudio bastante interesante y muy perturbador como lo dije en un principio ya que nos muestra cómo eran cazados estos reptiles marinos ahora pasamos con otro reptil marino se da a conocer un nuevo género de la familia de los mosasaurios sarabosaurus su nombre proviene del árabe sarap y del griego antiguo sauros que quiere decir lagarto del espejismo del desierto la única especie que se conoce de este género es sarabosaurus dalí este mosasaurio existió durante el periodo cretácico superior hace 93 millones de años aproximadamente en lo que hoy es el estado de yuta estados unidos a este mosasaurio se le estima un tamaño de unos tres metros de longitud y gracias a los anillos de crecimiento conservados en sus fósiles se sabe que era un individuo maduro y que tenía entre 3 a 4 años en el momento que murió del espécimen holotipo se llegó a conservar porciones significativas del cráneo y el esqueleto post craneal este mosasaurio estaba dentro de la subfamilia de los plioplatecartinos ahora pasamos con el descubrimiento de un nuevo dinosaurio encontrado en chile gongoken su nombre quiere decir similar a un pato sus fósiles fueron encontrados en el año 2013 y 10 años después fue descrito y nombrado formalmente actualmente solamente se conoce una especie de este género que es gongoken nanoi existió durante el periodo cretácico superior hace 71 millones de años aproximadamente y como lo dije anteriormente en lo que hoy es chile a este dinosaurio se le estima un tamaño entre 3.5 a 4 metros de longitud y un peso de hasta una tonelada pertenece a la superfamilia de los adrosaurideos y según el equipo gongoken comparte algunos rasgos derivados con los verdaderos pico de pato mientras que otras características conservan la condición ancestral de los adrosaurideos es un estudio bastante importante y único ya que nos abre una ventana totalmente nueva a los dinosaurios que habitaron en territorio chileno pero no todo es color de rosa está metido en una controversia y bastante gorda el estudiante Toshiro Jujihara comenta que el estudio es un plagio de su tesis doctoral este publicó una carta evidenciando que lo sacaron del equipo de trabajo y que se le negó el acceso a los fósiles ya veremos más adelante en qué termina esta controversia paleontólogos dan a conocer un nuevo género de dinosaurio anquilosaurio vectipelta el nombre de este animal quiere decir escudo de la isla de white esto haciendo referencia al lugar donde fue encontrado los fósiles de este dinosaurio fueron descubiertos entre los años de 1993 y 1994 y no fue hasta este año que fue descrito y nombrado la única especie que se conoce de este género es vectipelta barretti éste existió durante el periodo cretácico inferior hace unos 130 millones de años en lo que hoy es inglaterra como ya lo pudieron ver en pantalla vectipelta pertenece a la familia de los anquilosaurios pero éste estaba fuera de las familias de los anquilosauridos y los nodosauridos fuera también de los polacantidos donde encontramos dos géneros en reino unido ileosaurus y polacantus que como dato curioso vectipelta era unos cuantos millones de años mayor que estos dos últimos que acabo de mencionar y podemos decir que tenía una relación lejana con estos géneros pero sorprendentemente se descubrió que vectipelta estaba más estrechamente relacionado con algunos anquilosaurios chinos y ya para finalizar pero no menos importante vamos con el descubrimiento de un nuevo dinosaurio terópodo big manishon su nombre proviene del griego antiguo que quiere decir mezcla de garras ya que esto hace referencia a la diferencia en la morfología de las unguales manuales la única especie que se conoce de este género es big manishon laiyang este dinosaurio existió durante el periodo cretácico inferior hace 121 millones de años aproximadamente y habitó en territorio chino big manishon era un tipo de maniraptoriano un grupo de dinosaurios celurosaurios que incluyen a las aves y algunos linajes de dinosaurios noavianos como los dromiosauridos por mencionar algún ejemplo y en un análisis filogenético los paleontólogos se dieron cuenta que big manishon está emparentado con fukuivenator de japón de big manishon se conoce un esqueleto conservado de forma incompleta que incluye una extremidad anterior izquierda parcial con una mano completa y esta es la característica que le da nombre a este dinosaurio y como un pequeño bonus aquí les traigo otra noticia se encontró un nuevo ejemplar del dromeosaurido sir debi se encontró parte del cráneo y del pie de este dinosaurio lo más curioso fue la forma como se encontraron estos fósiles recordándonos al famoso meme de facebook del filozoraptor por lo que lo único que podemos decir es que si el meme se hizo canon así es mi gente así de sorprendente es la paleontología y como algunos datos curiosos de este dinosaurio es que existió durante el periodo cretácico superior hace unos 72 millones de años en lo que hoy es mongolia se le estima un tamaño de unos 2 metros de longitud y estaba estrechamente emparentado con el famoso velociraptor antes de finalizar con el vídeo le quiero mandar un saludo a zagardúa y a su hijo nicolás isabel salas y su hijo abraham isleidis vázquez black reds 300 santiago acevedo espinosauria 62 cosas de paleofriquis riu kumatoi eduardo andrés godoy golosaurus 1968 compi arc survival tomás david tranquilino díaz leandro terrones a shane dino rey néstor enríquez y su novia mariano morales irma mendoza diego ramírez winter bloyd kenneth gonzález kai hustian kevin fabián y a marcelo montán si quieren que les mande un saludo en el siguiente vídeo de los descubrimientos hágamelo saber en los comentarios y bueno mi gente hasta aquí el vídeo de los descubrimientos del mes de junio 2023 si les gustó el vídeo por favor dejen un buen like si me faltó mencionar alguna noticia o quieren que hable de un tema en especial por favor comenten compartan este vídeo para que siga creciendo esta comunidad prehistórica si no se han suscrito háganlo es completamente gratis y activen la campanita para que youtube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo síganme en mis redes sociales se las dejaré en la descripción y sin más que decir se despide de ustedes su amigo gulliver bye bye